Hey, video aquí. Hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a este pequeño anuncio que como ya veis en el título ya sabéis sobre lo que va a tratar. Pero bueno, como siempre, yo me explico un poquito en el video y os comento lo que se me ha ocurrido. Resulta que el otro día he estado por ahí trasteando por Telegram y dije, hostia, y si para aquí los depredadores nos podamos comunicar entre nosotros por otra vía, que no sea solo YouTube. Y que estemos, digamos, ahí disponibles. Creo un grupito de estos del Telegram porque ahí no tienes que dar el teléfono a nadie. Ya no lo mismo, o sea, no porque no me fiase, sino porque sé que a mucha gente no le gusta. A mí personalmente no me gusta dar el teléfono a cualquiera, ¿sabes? Quiero decir, no es que seas cualquiera, sino a la ligera. Y menos aún, pues, dejarlo publicado en algún sitio porque si lo que quieres hacer es un grupo en el que la gente pueda entrar libremente, lo ideal es que tengan una manera de acceder libremente. Es por eso que decidí crear el grupo este de prestrasados. Un bonito nombre, si pensáis en alguno mejor siempre lo podéis sugerir. Y bueno, invitaros a que si os apetece uniros, seréis bienvenidos. Os pondré aquí en la descripción un enlace y simplemente teniendo el Telegram, o sea, es mejor que veáis este vídeo en YouTube o que por lo menos os guardéis el enlace porque entrando con el móvil instalado Telegram, tú le das a ese enlace y directamente te da la opción a meterte al grupo. Así que nada, espero que veros por ahí y nos veremos en el próximo anuncio porque tengo algo pendiente que preguntar por ahí. Pero bueno, eso igual es pronto para días. Venga, chao depredadores.